¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. I'm not a lie, I'm not a lie. Well, I didn't do this. Well, I get it, but I can't just leave. Don't go again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que? Yo le pido a tu madre. Dime que el rey es horrible. ¿Has visto aquí? ¿Has visto aquí? ¿No? No me ha visto como. ¿Y le pido? Sí, sí. créé el rey de tu madre. ¿Le acuerdo? O, ¿de el rey de aquí? Ando, señor, fijo. Todo es un rey. ¿Está bien? No hay para que estos carros véis. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Era de este? ¿De esta que me interesa? Pues, por donde hayo les manos así. Sí, señor, ¿es un famoso? ¿Qué es lo que querías? ¿Que ya si te robas? ¿Tiene que! ¿Tiene que ver muy bien? ¿No te robas? ¿Qué es eso? ¿Que te robas? ¿Que te robas? Mi chiste la comida que te robas. ¿Race el reto? ¿Es el reto? ¿En qué? Si, ¿cómo. Si te robas el amor deliguador. ¿Sí? ¡No, mi padre, sí. Sí, hoy te metres lo que estáendo. Número, bien. Te tengo que irnos a hacer. ¡No estoy seguro! Pues, ya te gira! Sí. Oye, señor. Es eso ya me hacía. ¿No me hacía el barrio? ¿No me hacía? Oye, señor. ¿Le doy? Hala ¿sabes? Ya he hecho. ¿Estamos trabajando bien. ¿Has quedado bien. ¡Polén! ¡Los Vídeos! ¡Vamos! ¡Puebe! 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 ¡Cala! ¡Nepa y puse! ¡Puebe! ¡Qué haré, ¿verdad? ¡Qué haré! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Huh? Hi, 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 Hi. It's Kristian. Hmm? Riff answer phone call. Oh, no. Zurf you had a phone call. What happened this morning? What happened? How did you feel when I was I needed to walk people? Listen to me. I guess our person can't stand. Jesus isblind for me. You see the people ride. ¿Que te las volví? ¿Que te poni en este tiempo? ¿Que te poni�ara por tu digamos el esposo de ese tipo? No, no, no. No, no sé. ¡El gobierno conmigo en donde atrás de que te poni a mi piña bombarde. ¿Que te poni? ¿Que te poni? ¡Egolí te poni en mi piña bombarde, como te poni? ¿Que te poni? ¡Egolí! ¡Que te poni acá lo hizo, le puso! ¡Que me muñe en mi piña bombarde, que te poni, mi piña está ahí a mi piña! ¿Que te poni a mi piña bombarde? De laия. опасáse. ¿Sí? Doa que este time baño, o Waloz. Hoc.. Es muy solo. Yo soy un bis3. ¿Han? ¡Bujilung! ¡Bujilung! ¡Ey khan ghat burkuno gurkta nai! ¡Te chala! ¡Nepa e busha! ¡Mano he neko habo na paai! ¡Oh, ya haba la gha vini! ¡Eg le hagan kothat toa imo boya nappi! ¡Karán ghar ghan horu kishuman adar khan nitibula bustu ndak edichun! ¡Hopo e! ¡Niti ador koto hoti e manisol! ¡Nahu ngazi puray e ikon gharoloi! ¡Mori dimolekin nahung! ¡Oh, ya haba! ¡Oh, paai! ¡Oh, paai! ¡Oh, paai! ¡Eg le hagan! ¡Wana silungo! ¡Yarar wajik yol! ¡Hodat enugohong! ¡Oh, kakak! ¡Bik tu ala patol paisana! ¡Ala patla paisong! ¡Eg! ¡Gharo te gha khir khaay haap poishilong! ¡Hemo marba hai! ¡Bidhar patla se! ¡Marba hai! ¡Marba hai! ¡Aha te asha! ¡Tudi kum mar e chhuye geel! ¡Oh! ¡Aha te asha! 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 ¡Fly! ¡Fly! ¡Aha te asha! ¡Aha te asha! ¡Aha te asha!